Es muy bueno, como dije hace unos días es un genio y es capaz de hacer cosas que no esperamos. Es un placer estar jugando con él, sabemos que se va a quedar y es importantísimo para ganar títulos de tener un jugador un crack como él en el equipo. No es el mejor tirador de penaltis, pero como es un goleador hay que siempre dejarle que tire porque al final es muy frío cara a puerta.